Comenzó con timidez, pero con el paso de las horas creció en intensidad. El sistema frontal que ingresó ayer al Maule este viernes trajo consecuencias. En la ruta L30 que une San Javier con Constitución, las fuertes ráfagas de viento provocaron que una serie de árboles obstaculizaran el paso. Mientras los vehículos esperaban el despeje de la vía, otro árbol cayó sobre un automóvil, cobrando la vida de su conductor, un hombre de 66 años en el sector de Pantanillo. Mientras que en Talca, muchos no tuvieron otra opción que mojarse. Calles de alto tránsito como la 12 Oriente, entre 1 y 5 Sur, sufrieron las consecuencias del temporal. Los peatones, como siempre, fueron los más perjudicados. Se salen las calles, mucha agua, si uno llega enfermo a la casa, te va a mojar. ¿Cómo lo vas a hacer para cruzar ahora? Sí, harto edificio está. Hay que mojarse parece, no queda otra. Ah, no queda otra, hay que mojarse nomás. Resignación de algunos, otros intentaron sortear los obstáculos de las calles, el agua y los autos. Sin mucha fortuna, los peatones que transitaban por el terminal de buses buscaban la manera de cruzar las calles. Bueno, hay que arreglarnos un poco, por lo menos. Miren, pues si llega con los pies lavados uno, pues, oiga, si pasa por encima el agua. ¡Ay, ay, ay! Para uno que ya es vieja ya, no le hacen muy bien estas mojaditas, pero ¿qué hacer? Tiene que venir a buscar sus cosas nomás uno, si no, está mojadilla. Lo que debe hacerse es destapar los alcantarillados, porque usted ve ahí como está todo lleno. Miren, nosotros, de edad que tenemos, tenemos que meter los talones en el agua. Sí, ando, todo va a mojar, así que siempre es un problema. ¿Cómo lo hizo para cruzar ahora? Me tiendo en el agua, pues, lo que es otra. ¿Para qué soluciones? Porque faltan resumideros acá. Un poco de lluvia y se inunda el tiro, todo esto. Lamentablemente no hay buenas rejillas que tiren el agua. Está todo inundado siempre, a la vuelta igual. Así que, ¿qué se puede pedir? No, ojalá que arreglara esto. Ni los zapatos más resistentes soportaron la verdadera piscina que se formó en las cercanías del terminal de buses. Entonces, algo similar ocurrió en el paso bajo nivel de la 1 Norte-Conoce Oriente, donde los conductores debieron transitar con precaución para evitar que el agua ingresara a sus vehículos. Durante la tarde se han registrado diversos cortes de energía en Talca y en diversas comunas de la región. Cerca de 12.000 casas se encuentran sin suministro eléctrico, una cifra que puede ir variando con el pasar de las horas. Consecuencias de este sistema frontal que este sábado debería abandonar la región del Maule para dar paso a temperaturas cercanas a los 0 grados.